es para mi gente como están espero que estén muy muy bien a continuación les voy a explicar cómo hacer la misión control mental nivel 5 del acto 2 madre de las invenciones de modo warfare zombie esta misión consiste en que hay que convertir a 20 zombies con el mod de municiones deterioro cerebral y dejar que 25 zombies mueran en manos de otros zombies esto no da como recompensa una lata de refresco elemental y 2500 experiencia entonces nada yo les recomiendo que antes de ingresar a la partida se coloca en este mod de municiones si es que lo tienen en alijos yo en mi caso no tenía y por eso siempre les recuerdo que toda lata o objeto que nos den por hacer misiones la guardemos ya que por lo general no los piden más adelante yo obviamente los había gastado entonces lo que hice fue utilizar la lata de refresco elemental que si lo tenía este refresco elemental lo que hace que cada cierta cantidad de balas nos bota un efecto de mod de munición aleatorio entonces obviamente también hay probabilidades de que toque lavado de cerebro entonces nada ustedes ya cuando conviertan un zombie solo tenemos que esperar que este mate todos los zombies que tengan cerca y hay que hacer esto en varias ocasiones yo siempre les recomendaría que hagan contratos que acumulen muchos zombies y que tengan armas con cargadores grandes para que puedan disparar todas las balas posibles esto con el objetivo de que tenga más probabilidades de que salga el mod de municiones que necesitan yo por su vez está haciendo otro contrato verifique y me sale la fórmula o los planos de deterioro cerebral ya con eso voy a hacer la extracción súper rápido y ya puedo craftear este mod de municiones entonces nada ya en la siguiente partida me lo equipo como cualquier otro y así terminas de hacer la misión súper rápido ya por último a mí me faltaba solo convertir un zombie más y yo cuando lo hago termino la misión recuerden que siempre nos van a dar una ventaja aleatoria y eso sería todo espero que les haya gustado el vídeo denle like suscríbanse hacia la campanita y nos vemos la próxima chau chau y